Al igual que cualquier otro ejercicio, el yoga es una actividad física que puede generar lesiones en nuestro cuerpo. Para hablar sobre las consecuencias negativas del yoga y también las positivas, conversaremos en CNN Chile con Muna Jalaza, instructora de yoga. Muna, bienvenida a CNN contigo. Buenas tardes. Partimos de un artículo que fue publicado en el New York Times y en el cual se hablaba de los riesgos de practicar el yoga. ¿Por qué no comenzamos a desmitificar y hablemos sobre las importancias que puede tener una buena práctica o una mala práctica? Sí. Muchas veces los alumnos vienen muy entusiasmados a practicar yoga, queriendo hacer posturas como los maestros que llevan 20 años, 10 años haciendo yoga. Se sobreexigen en posturas que no son normales, llevando el cuerpo hacia atrás, dando más tiempo de lo normal y ahí se provocan lesiones. Muchas veces practican sin precalentar el cuerpo, sin apretar bandas, que son las cadenas de músculos, apretando el estómago, la pelvis. Entonces, de esa manera, el cuerpo está muy probable a lesionarse, la columna, los hombros. Por eso, en yoga, como cualquier deporte, hay que precalentarse, hay que apretar los músculos, las cadenas de músculos, que en yoga se llaman bandas. Y hay que escuchar los límites del cuerpo. Un alumno tiene que saber hasta cuándo. Y a veces, si un profesor le sobreexige, no escuchar siempre al profesor, porque él está en su cuerpo, él sabe, ella sabe hasta dónde puede ir. No hay que sobreexigirse. En esa línea hay distintos tipos de yoga. ¿Hay algunas más peligrosas que otras? Bueno, en realidad, cuando uno llega a Bikram Yoga con un calor excesivo, sin haber hecho yoga antes, es más probable marearse, lesionarse, porque uno se sobreexige más de lo que puede. Más que si uno va a una clase de Yengar, que es con props, que son con cuerdas, que ayudan a ir con los límites del alumno, es más probable que se lesiona, que es una clase que va a ir más paulatinamente. ¿El yoga es para todas las personas o hay personas que no debieran practicar yoga? Por ejemplo, si tienen alguna lesión a la columna, al brazo, otro tipo de lesiones. Es que pueden buscar una profesora que adapte una yoga, una clase particular para su necesidad. Siempre hay yoga para todo el mundo, pero no todas las yogas. A veces son pranayamas, prácticas solamente de la respiración y de meditación. No solamente posturas, yoga no es pararse de cabeza todo el tiempo, sino también llevar la atención a la respiración. Y eso sí lo puede hacer todo el mundo, pero no todo el mundo puede hacer todas las posturas y prácticas de Hatha, de física, yoga, de yoga física. Dentro del artículo este del New York Times, del cual comenzamos nuestra conversación, se habla que el yoga es solo para personas que tienen una condición física. Dice, personas en buenas condiciones físicas. ¿O también puede ser utilizado terapéuticamente? Sí. Siempre se puede utilizar yoga terapéuticamente. Pero también yoga, no todas las clases, como yo le digo, es para todo el mundo. Entonces, terapéuticamente, yoga ayuda a las lesiones. Yoga ayuda a calmar la mente, calmar la ansiedad. Practicado bien, pero buscar y encontrar la práctica adecuada para cada persona. No todos somos iguales. No todos venimos de haber hecho deporte antes, de tener la buena alimentación. Todas esas cosas influyen. Si alguien pasa 10 horas sentado en un computador, no puede venir a una clase de yoga y pretender hacer lo que alguien que hace deporte todo el día. ¿Cómo recomienda usted, por ejemplo, comenzar una práctica de yoga? Para una persona que está en un computador, como nosotros que estamos aquí trabajando, periodistas, y que queremos hacer no solo para mejorar nuestro cuerpo, sino que también para mejorar nuestra mente. ¿Cómo deberíamos comenzar? Bueno, siempre es bueno comenzar relajando los hombros, girando el cuello lentamente para ir soltando todas las tensiones. Y de a poco calentando cada parte del cuerpo, los brazos, las piernas, y así poder entrar en una clase más dinámica, más exigente. Bueno, vamos a hacer una pausa, Muna, y luego vamos a hablar sobre los grandes beneficios que tiene la yoga para nuestro organismo. Y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.